Situado cerca de Dijon, en la región de la Borgogna francesa, famosa por su gastronomía, Eurogerm es especialista en ingredientes y soluciones para la panificación. A través de su red de filiales en todo el mundo, la compañía apoya a los actores del sector de la molinería, panadería industrial y agroalimentario en su búsqueda de la perfección y la innovación. Eurogerm, en menos de 30 años, ha desplegado su conocimiento y experiencia en más de 100 países. La investigación y el desarrollo están en el corazón de Eurogerm. En los laboratorios de aplicaciones se analiza el trigo y la harina de todo el mundo, donde también se realizan todas las pruebas de panificación y se establecen los perfiles sensoriales y de comercialización de los productos deseados por los clientes. Las nuevas formulaciones se desarrollan diariamente a partir de ingredientes tecnológicos, sensoriales y nutricionales. Estas soluciones, hechas a medida, darán lugar a nuevos sabores, productos con características únicas adecuados para satisfacer el apetito del consumidor mediante la novedad. Producido en conducciones de máxima seguridad alimentaria, cada año se envían más de 50.000 toneladas de ingredientes y soluciones desde los centros de producción de Eurogerm a todo el mundo. Producido en la comunidad de Eurogerm a todo el mundo.